Como un abanico de pavos reales En el jardín azul de tu extravío Con trémulas angustias musicales Se asoma en tus pupilas el astío Es que quieren volver tus amores de ayer a inquietarte Y me quieren robar el divino penar de adorarte Es que quieres sufrir y volver a sentir tus desvelos Es que mata tu amor poco a poco el dolor y los celos Has perdido la fe y te has vuelto medrosa y cobarde El astío espavorrea que se aburre de luz en la tarde Si una vez asomó que no vuelva a tener la osadilla De manchar la esmeralda de tus ojos Vida mía De manchar la esmeralda de tus ojos Has perdido la fe y te has vuelto medrosa y cobarde El astío espavorrea que se aburre de luz en la tarde El astío espavorrea que se aburre de luz en la tarde De manchar la esmeralda de tus ojos Vida mía De manchar la esmeralda de tus ojos ¡Y esta la esmeralda de tus ojos Llegado que se aburre de luz en la tarde ¡Vamos! 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 Gracias.